Bienvenido a este especial de Ruta Cervecera con nuestro ganador del concurso Esteban, bienvenido a Ruta Cervecera. Esteban, bueno, cuéntanos un poco de tu experiencia, cómo es que lo tenemos sentado acá en la ruta, cómo llegaste a la ruta, cómo participaste del concurso. Bueno, lo que pasa es que tengo un amigo de Villa Alemana, que está empezando con un proyecto cervecero. Está fabricada en un artichero y a través de él lo conocí a usted. Un día, mirando, apareció Facebook, compartílo con usted y no lo pensaba, no lo pensaba. Quería Ruta y Esteban, entonces, ¿cuánto que estás metido en el mundo de la cerveza? ¿Cuándo que tomaste tu primera cerveza artesanal y te dio el click esto de qué tipo? ¿Primera cerveza artesanal? 17 años. ¿Cuánto es tenés? Disculpe, ¿se puede decir en cámara? Yo tengo 23 años. Hace 6 años que estás, más o menos, que pisaste ahí en el coche con la cerveza artesanal. ¿Cuál fue la que te metió al mundo? Creo que fue una Golden Cruz. Ya, dale. ¿En qué lugar? No me acuerdo. En las calles de Valparaíso, en el mundo de Valparaíso. Y vino acá directamente a tomarte esta cerveza. Claro, a probar. Directamente a probar. Bueno, te cuento más o menos, estos son de la cámara viajera, de ruta cervecera, que realiza distintos viajes de repente cuando se puede. Y visitamos distintas cervecerías y están traídas todas allá de Gringolandia, de los Estados Unidos. Cuidado cómo te vas de vuelta al paraíso este, mira que esto se nos viene. Y la velada va a empezar, tenemos un invitado para esta noche, que es Sebastián Saavedra, el maestro cervecero de SOT y presidente de la asociación de Usares Cerveceros. Él también nos va a estar acompañando esta tarde, así que esperamos a que llegue y empezamos aquí. Y después no para esta cuestión, así que prepárate, afírmate de asiento. Y ha habido las clases también para ir preparando, Sebastián, lo que se nos viene. Bienvenidos entonces, ya estamos de vuelta acá a llegar con nosotros, Sebastián Saavedra, maestro cervecero de SOT, presidente de la asociación de Usares Cerveceros. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por venir. Bien, gracias a usted. Oye, Sebastián, bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Y como te habíamos comentado, vamos a probar estas cervezas internacionales que trajo la cámara viajera de Ruta Cervecera. ¿Tú conoces algunas de estas, no? Sí, algunas las he probado y otras son conocidas mundialmente. O sea, te podría sorprender esta noche igual con lo que hay acá. Bueno, ya que tú las conoces mejor, la verdad, el SOT está ahí detrás de la cámara, le mandamos un saludo. Así que tú nos podrías más o menos ir orientando en esta ocasión. ¿Por cuál partimos entonces? Partamos por la Brown de Miami Buenco. Entonces vamos a empezar con esta cola de cocodrilo, no cola de Gator Tail. ¿Qué debiéramos esperar de esta? No, las gracias de la Brown son que tienen estas notas tostadas y un poco como más chocolate. Pero sin ser potente como una porter, una stout que es full café, full todo. Tiene como led, notas tostadas. No tan intensas. La Brown es como entre una ámbar y una negra. Ah, ya. Si te fijas, es como color brown. Un café, claro. Un café, sí. A ver, ¿qué nos ofrece? ¿Qué te parece a ti Esteban? ¿Qué te arrojas? Es como lo que literalmente lo que hizo es una negra y una... Parece así, es cierto, tiene eso al medio. Te vi que ya la probaste, no esperaste el brinde inicial. Ah, veamos. Veamos qué tal anda el paladar. Efectivamente leíste, pero medio a medio pues tu descripción no puede ser más acertada, ¿no? No, se nota que está ahí, es como hecha a lo clásico. Claro, no experimentaron nada, no es cierto que está ahí lo... Bien seca, bien tomable. En Miami no quiere algo tan power, supongo, con el calor. Claro, no, debe ser. Partimos entonces bastante bien con esta Gator Tail de Miami Brewing Company. Una brown ale bien lograda. Vamos por la siguiente, en el que Esteban está contra el tiempo. Esto es contra el loco. Bueno, continuamos con estas cervezas internacionales. Y vamos a continuar con esta... La cervecería Eric, tú me comentabas, porque se llama Heretic Evil Twin. Pero nosotros conocemos una cervecería Evil Twin. Entonces, ¿quién plagió a quién? ¿Qué pasó aquí? No, o sea, aquí el nombre de la cerveza es Evil Twin, pero la otra es cervecería Evil Twin. Ahí tienen que haber tenido un problema legal, supuestamente, pero esta cuando uno la busca en internet tiene una R de marca registrada. Así que... Ah, ya, se aseguraron. Se aseguraron. Se pusieron. Es una Red India Paleale IPA roja. ¿Qué debiéramos esperar de una...? No, la Red IPA es... La diferencia con una IPA es uno del color, y el color se lo da en las maltas caramelizadas. Entonces, algo otorgan de esos aromas y sabor al caramelo, a veces un poquito más dulces, a veces prácticamente están teñidas, como las placas IPA, que casi ni se sienten tostados, solo teñidos. Hay mucho así. Pero en esta versión, sí se siente alto la marca tostada y a mí me gustó mucho. El aroma me parece brotar desde el vaso, me parece brotar desde la copa. Tiene harto lúbulo, me pareció un aroma defectuoso al principio, no sé, un olor medio raro. Yo creo que quizás puede ser que esté un poco oxidado, puede ser. Puede estar oxidado. Puede ser un poco. Siente harto las maltas al principio. Te fijas, no hay un amargor tan rasposo como una IPI normal, que tiene como un dulzoso en el caramelo. Se nota el cortado, el caramelo. Se nota la diferencia con una IPI normal, lo dulce que es al principio. Las maltas le dan ese dulzoso, ¿no? Sí, sí. Las maltas caramelos, por eso, no. Es muy interesante esa mezcla y está la descripción de la lata, más menos habla de eso. Dice que va a ser dulce, pero no tan dulce. Y que va a ser amarga, pero no tan amarga. Está bastante balanceada en ese sentido, tío. No es fácil de lograr eso. Me imagino que no. Es muy fácil pasarse a un muy dulce y ya casi ser una American and Braille o ya pasarse muy amarga y ya no se siente nada. Claro, claro. Me sorprende el balance que tiene. Me parece que está muy bien lograda, que la descripción es precisamente lo que querían hacer. Otra cerveza correcta. Vamos con dos de dos por el momento. Todo bien, todo pasando en ruta. ¿Pasa que no todas son correctas? Sí, pasa. Pasamos mucho. Lo que dice la descripción de lo que... Ah, de lo que uno espera. Claro. A veces dista mucho, pero aquí hasta el momento vamos todos perfectamente. Así que vamos por la tercera en este contrarreloj. Bueno, continuamos entonces con la tercera cerveza de esta noche internacional. Y para abrirla tenemos... Pero da, va y nada menos que al Zucco con su técnica perfecta para abrirla. Está con un aplauso para el Zucco que nos pone acá. Está el Zucco. Está, ahí apareció. Para que lo vean. Y va a hacer su famoso truco para abrirla. Es uno de los trucos. Otro de esos tantos trucos, ¿ah? Le pone una moneda encima. Sí, ahí empieza lado a lado a hacer la presión cuidadosamente para no dañar la tabla para la colección. Y ahí está. Perfecto. Ah, increíble. Ah, increíble. Mejor servido imposible. Y esta es una Saison colaborativa. Tú tenías bastante información de esta. ¿La conoces? Sí, no, es muy conocida. De hecho, la han hecho varias veces. De hecho, hace mucho tiempo. Pero ahora volvió en la enciena este año 2016. Y es una colaboración con The Stone, con Victory y con Dogfish Head. Que es como lo típico de los programas, Brewmaster, que salía como en el History y algo así. Y el estilo de Saison belga, pero con muchas hierbas, como romero, cilantro. Claro, tiene la etiqueta, viene con hartos dibujitos de hierba y cosas así. Esto es bien experimental, ¿no? Sí, no, es un poco única. Un poco única. Embotellada el 18 del 2 del 2016. Eso hace algunos meses atrás. Este estilo tiene antacarbonatación, por eso casi se nota el tiro. Claro, la espuma ya se ve, uno inclina la copa y trata de ser cuidadoso, pero igual está romero. Sí, es así, por ese caso. A veces hasta sale de la botella cuando uno la abre, sale un poquito. Bueno, entonces los aromas ya debíamos de detectar estas hierbas, ¿no? Es romero. Romero, romero, sí. Está presente inmediatamente. Y el especial, la levadura, toda esa nota que se da, como que da la levadura como pimienta, así un poco como limonado de pimienta, es solo de la levadura. Ah, claro, ahí al ser horcito de pijón. Se me pierden los sabores de las hierbas. En boca, en boca sí, son mucho más en nariz que en boca. Claro, en boca percibo más la levadura, fuertemente. Y luego un amargor que me parece debe ser algún lúpulo, también la levadura misma, no me queda claro. Sí, probablemente Stone puso sus lúpulos americanos clásicos, o Citra, se entienden algo moderno, le diría que haber dado su estilo. Debería ser muy bien seca, ¿cierto? Sí, no, se siente súper seca. Y la carbonación chispeante, entonces, lo hace refrescante. Por favor, por favor. Ahí está. Sabes que en Ruta Cervecera siempre compartimos con la gente del staff, el suco ahí que ahora lo tiramos atrás de las cámaras. Gracias por todo suco. Me esperaba más las hierbas en el sabor, en el paladar esperaba percibirla un poco más. Me decepcionó un poco en cuanto a eso. Sí, faltó un poco más en boca, pero en nariz igual está bien. También no es fácil equilibrar las hierbas con esta levadura que es súper poderosa. Se nota así, claro, claro que en el aroma ya también salía mucho el dolor, el aroma de la levadura, entonces... Se nota que la levadura sigue ahí... ¿Cómo lo notas eso? No, está turbia. En este estilo en general... Como sin filtrar, ¿no? Sí, quedan así la levadura en la cerveza. Probablemente la ha filtrado muy suave para que se note eso. Por el momento de las tres que llevamos, esta me parece la más baja. O sea, no sé, por el estilo tú dices que está bien, que está todo bien, pero sigue siendo correcta para ti? Sí, no, es muy bien. Pero hacer una colaborativa es como experimentar. Entonces parece muy interesante la mezcla que hace. Sí, en general esa hierba no se ocupa en ese estilo. Obviamente ahí quisieron innovar ocupando... Lo típico es ocupar el semillo de cilantro, cascada blanca o pimienta. Pero esa hierba no... O fruta, me parece que es poco para el sábado en la noche. ¿Qué negocio es eso? Sí, no, no, obviamente ahora se está ocupando mucho. Pero la típica, como clásica escuela belga no ocupa mucho fruta y nada. Pero ahora ya se está haciendo con todo. O sea, son Dupontes como el clásico ejemplo... Está acá en Chile, por si acaso, si yo creo. Sí. Es como el clásico. Y en Chile también hay su exponente. Está Jester, hace una... Crosses o una también... Cudel. Que también viene una... Sos. Oye, bueno, vamos entonces por la cuarta ya para que Esteban ahí alcance a... A deleitarse con todo que trajo el suco. Bueno, continuamos entonces con esta cuarta cerveza ya. Esta tiene un estilo bastante particular. Viene con cera, sellada. Está bien bonita. ¿La conoces tú esta, Seba? ¿Nos puedes decir algo al respecto de ella? Mira, yo parece como si estuviera bauteado, pero no, no, no. Después de la Cómese de Pesas América... No, para, eso no era lo que tenéis que decir. No, no, pero después de la Cómese de Pesas América, esta cerveza ganó muchos premios cervecería. Ya. Y la investigué un poco y es súper chica y la ha ido súper bien. Y después cuando vi que la iba a traer, dije, oh, que bueno que alguien la traiga, porque es chica, es como difícil, yo creo que encontrar hasta en Estados Unidos. Así que como que yo creo que es de Miami, ¿no? También. De hecho, aquí tiene un solo bus. Jalé, jalé, eso, 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 esta parte me gusta, esta parte me gusta, ¿eh? Ah, ¿es al azar esto? Claro, es al azar. Wynwood Brewing Company. Pero sobre todo de Wynwood, ¿no? Por todo de Wynwood. Buenísimo. De hecho, lo marcaron para el siguiente de la ruta, así que... Ah, genial, genial, excelente. Esto lo vamos a poner ahí en el pecho, me lo voy a tatuarlo. Se lo voy a tatuarlo y gracias a los amigos de Wynwood Brewing Company. Oye, ¿es verdad lo que tú decías de esto de que es una cervecería pequeña? Porque, o sea, uno se imagina que este detalle de la cera en la tapa, en la botella, no da para una producción tan grande. Sí, no, esto hay cera derretida y meterla en la botella a mano y así. Claro, claro, pues entonces eso nos habla de un trabajo bien, bien microscópico. Está bonito, me gustó el detalle. Y bueno, esta vez la tapa dijo que no importaba si era nuestro amigo Esteban la va a abrir con su anillo de poder. Ah, la cera. Oh, oh, oh. Es ante anillo. Es ante anillo. Oh, oh, oh. Hay que ir como... No es para que se la tomen en la calle, es para que se la tomen en la casa. No, hay que ir como a sacar la cera. Mira, viste, este es el de Valpo, sacó el tiro de la corta pluma. Está bien, no va a ser el puerto, hay que andar preparado. ¿De qué parte del puerto soy, Visteban? Yo del Cerro Florida. Cerro Florida. ¿Dónde está la casa de Pueblo? De de Buda, claro. Seguimos intentando abrir acá la botella a la cera, nos ha provocado un gran dilema. Es que era la parte en que Esteban, nuestro ganador del concurso, se lucía con su anillo, pero ahí lo vemos sufriendo. Mucha cera. ¡Ahí, claro, ahí vamos! ¡Ahí, mira! Claro, y cortó, pero finalmente pudimos abrirla. Esta es otra Saison, entonces. Sí. Deberíamos esperarnos algo similar a la que pasó delante por color, no lo parece, ¿no? Es que esta versión es añejada en barrica de vino, tío. ¡Ya! Entonces, obviamente, es distinto y la pareja oscureciendo un poco la certeza. Como pasa el tiempo, se oxigen un poco y van poniéndose más oscuras. Mira, tiene aroma a vino. Si yo estuviera con los ojos cerrados y pasara esta copa, yo diría todo un vino. Oye, ya va a mandar al paraíso a Esteban, están a echar en curacaídos el bus. Y tiene sus bichos también, pero obviamente ellos quisieron que tuvieran estos bichos. No, tienen esa nota como media animal de bretanomice. Ya. Se nota como una suerte como de sudor, así. Sí, suerte que bueno, ahí está el sudor de caba. O sea, tú decís que con su quena dejaron sour. Sí, no, en general que las barricas de vino algo, algunas tienen bread. Y los cerveceros uno aprovecha a propósito para que le ve el bread a la cerveza. Ya, o sea... Y la sazón, como en Bélgica también se hace harto, la sazón bread son conocidas como un estilo. O sea, esto al paladar debiera estar media sour y es intencional. Vamos a ver. Puede ser que sí, puede ser que no. Salud. Claro. Ahí está. Claro que sí. Tiene un poquito de acidez ahí loca. Sí. Harto. Diría que harto. Sí. 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 No estáis más acostumbrados, tal vez. Sí, ya puede ser que sea tu propio. Claro. A mí no me parece, porque te parece poco a ti la acidez la percibida, la acidez. No este va a andar bien. Bichos. Interesante concepto. No. Es otro mundo en cervezas. Ahí en Estados Unidos, obviamente, está mucho avanzado y de moda. Pero acá, poco. Granizo tiene su Kirkus. Nosotros hemos sacado en Sot una White, algo que tiene algunos aros más parecidos. Pero no hay mucho. No es muy popular que digamos que alguien quiera una cerveza que sea ácida. Claro, claro. O sea, de hecho, hace poco acá en Mosto fue que hubo una excursión de cerveza Sour. Una noche Sour. Una noche Sour. Claro, tú estuviste acá. Estuviste, claro. Suco también estuvo representando a Ruta Cervecera. De ahí sacamos hartos conceptos que no nos cabían un poco dentro de la cabeza. Por ejemplo, el tema del sudor de caballo. Esto tiene un rico aroma, sudor de caballo. No lo pudo cuadrar en un principio. Pero claro, después estudiando el estilo nos pusimos a ver y hasta hay una carta de aromas y sabores Sour que traspasan un poco las barreras sensoriales. Sí, no, Bretanomice es una levadura súper especial que en general vive en la barrica porque es la única levadura que come madera. Es casi como una termita. Es como una molécula que está en la madera que no la puede comer cualquier levadura. Entonces una vez que está en la barrica ya no se puede sacar. Y en el vino nadie quiere ese aroma. Entonces la gente de la cerveza hoy tiene Bretanomice. Para nosotros bien, pongo mi cerveza y que tenga Bretanomice. Que la tiene anotado a mano el número de botella de la serie. 280 botella y esta es la botella 83 de lo que hablaba Malvin Ciclo. Quizás hicieron una barrica solamente. Claro, claro. Tendrían una producción industrial de barrica. Bonito el dibujo también sale ahí un galeón con una barrica que botó en el mar. Muy bonito el detalle. Me encanta el sabor a sudor de caballo que tiene. No, y esta es muy sutil. Es muy sutil. Claro, claro. Seba le encontró poco de acidez. Para mí lo que yo le encontré bastante de acidez. Claro, claro. Para el que no está acostumbrado también le encontré bastante de acidez. Seba está más acostumbrado. La probaba, la he experimentado con tu... No, pero hay una buena cerveza con Partizio, creo. En esta de los aguerdos, de los bichos raros, Bretanomice. Está bien. Quiero comentar que igual me ha sido el cariño de esa botella. Tómense la entera. Esta es la parte en que sacamos la billetera. ¿Socos aquí? ¿Tú piensas que esta verá gratis? No, pero vamos a comentarle que efectivamente solamente fue una producción industrial. No, probablemente sea una barrica como... Claro. Que son 280 botellas. ¿Y cuánto es la botella? La botella creo que es de 600, 66. Una barrica es de 225 litros. O sea, debe ser una barrica. Pagaste 10, 12 lucas por la botella. Claro. Y es lo normal, así. Es normal ese precio. No, es que... El cruz de Graniz también vale como 12 mil pesos la botella y anda en top 3. Que es una exclusividad, como de 280 botellas que no estemos tomando una acá en Chile. Eso merece un aplauso a la producción de Lutas Cerveceras. Gracias. Bueno, Esteban, muchas gracias por darte el tiempo. Por viajar y venir a compartir con nosotros. Te lo agradecemos enormemente. Acá el suco te va a hacer entrega de... Esta cerveza que íbamos a probar, pero bueno, por tiempo no va a alcanzar. Y esta fue la que probamos en el episodio anterior. Ah, sí. En Miami, ahí, porque la puedes disfrutar y compartir ahí. ¿Y esa jaros texta de dónde salió? El maestro cervecero de esta cervecería nos contactó por mail. Hoy quiero ir a Santiago, al Congreso. Quieren hacer una cerveza especial en Sotopulsa. No tenemos ningún fermentador disponible. No hacen nada, pero ven, ven nomás. Yo me contacté con él. Conversamos así por Facebook. Y en toda la conferencia de la Copa Cervezas de América. Salimos a tomar cerveza, buena onda. Él me regaló bolera. Y ahora quizá vamos a hacer una cerveza colabertiva, pero pocos litros. Como si el litro allá con él, Sack, de Four Corners en Dallas. Four Corners, cuatro esquinas en... Buena cerveza. Y la lata, él entretenía. Uno abre y abre toda la lata. La lata te queda como un vaso. Toda esta parte de arriba se abre. De veras, tiene ahí el formato. Se lo van a mostrar a los amigos en las casas, porque eso no lo habían percatado. Ahí está. Se ve ahí. Ahí está. Sí. Simpático, ¿eh? Sí. Cuidado a ver tomándotelo en el bus, porque se le puede chocar. Esta a mí me la regalaron por haber sido Stuart en la Copa Cervezas de América. Y me dieron la caja, ¿cachai? Entonces aquí vienen con la etiqueta que le ponen, ¿cachai? Y el estilo. La muestra, la muestra, la muestra. La muestra, la de... ¿El estilo? 19. Claro, el estilo es el número entero. Un aplauso, Stuart, muchas gracias por venir. Te tenemos que despedir solamente porque sabemos que tienes que tomar el bus, no queremos que te quede abajo, aunque sabemos que te van a echar un poquito más. ¿Hay palabras al cierre antes de esto? ¿Te gustaría...? Un saludo a Diego Hidalgo, cervecero de Villa Alemana, está empezando con su cervecería Trosco Viejo. Eso es que era. Gracias por el concurso, gracias al gorro, que fue el único papel que quedó ahí. Y eso.